Gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Como sabéis, hemos inaugurado una exposición ayer, con la que estoy encantado. He tenido yo la suerte de ser la persona responsable de organizarla y, sobre todo, de escribir el libro que la acompaña, que es quizá para mí lo más importante, lo que queda en el tiempo. Una advertencia, un comentario que me gusta hacer antes de empezar la exposición, esta, como todas, las diseñamos para que sean autosuficientes. Tiene muchísimo texto que la acompaña. Yo he calculado que me he dedicado a escribir los textos que veréis en las salas unas 160 horas, calculé yo, escritas en el último mes y medio, más o menos, que es un momento en el que la historia, el relato, está muy maduro ya en mi cabeza, porque ya he terminado de escribir el libro, llevo ya año y medio, dos años, pensando en este asunto. Y, realmente, la explicación más precisa, más serena, más pausada, mejor, yo creo, que yo puedo ofrecer de la exposición es la que está en los textos de la sala. Yo recomiendo mucho hacer una visita tranquilamente, leyendo todos los textos que uno pueda y creo que es la mejor manera de ver exposiciones de este tipo. De hecho, el género de las exposiciones de este tipo nació en los museos en los años 70, seguramente, y nacieron acompañadas de textos con esa intención de que un individuo la podía visitar e informarse de todo y es una forma de visitar exposiciones que a mí me encanta, es la que hago yo y que recomiendo mucho. Bueno, tenemos la tendencia a pensar que los cuadros significan una cosa que es incuestionable, puede que la conozcamos, pueda que tengamos que aprenderla, pero que significan algo incuestionable, ¿no? Y no es así, quizás, obviamente, no es así. El significado de los cuadros, la manera en la que se han interpretado, la manera en la que solemos entenderlos, es consecuencia de cuándo se han estudiado. Y tanto la historia del arte en el sentido moderno de la palabra, como una disciplina académica que estaba en las universidades, de la que surge el punto de vista que ha dominado durante ya mucho tiempo, como los museos, son dos creaciones del siglo XIX. Y por lo tanto, la gente que empezó a pensar en arte y a elaborar un discurso, un relato, que es el que seguimos leyendo actualmente o en el que seguimos creyendo, con excepciones, pero básicamente es así, es del siglo XIX y ha durado todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Ese relato, como cualquier otro, está muy condicionado por la cultura de esa época, por lo que esa época entendía como mero sentido común. Y un punto de vista muy importante de esa época, del que no había una gran conciencia quizá, pero que es muy evidente ahora, es el punto de vista nacionalista. La gente se acercaba al arte buscando la esencia o las diferencias que existían en las distintas naciones de Europa. Eso es consecuencia de varias cuestiones, pero las que nos interesan a nosotros son, en primer lugar, la cultura del romanticismo, que es una cultura interesada por lo excepcional, por lo diferente. Y en segundo lugar, y de la mano de esto, la cultura de los viajeros. La gente empieza a viajar en números importantes, sobre todo la élite cultural, por Europa, lo ha hecho ya antes, pero aumenta el número en el siglo XIX y empieza a escribir sobre el hecho de que Holanda es muy especial, por eso un francés va a Holanda, o Grecia es única, por eso un holandés va a Grecia buscando lo que tiene de diferente, o lo es España, o lo es cualquier sitio de Europa. Se busca buscando, se viaja buscando excepcionalidad, no buscando lo que los países tienen en común, sino lo que tienen de diferente. Lo hacemos todavía nosotros, vamos a la China quizás, o a donde vayamos y buscamos lo que ese país tiene que no conocemos. Ese punto de vista se transmitió inmediatamente al arte, porque una de las cosas que la gente veía cuando viajaba era arte. Y consecuencia de todo ello es, como digo, una interpretación muy nacionalista de la pintura europea, también de otras cosas, la arquitectura, la escultura, otras muchas cuestiones que no nos confiernen, pero lo que a nosotros nos importa de la pintura europea. Imaginaros un viaje pasado mañana a Escocia, vais a Escocia y entráis en un museo, y en un museo veis un cuadro, y en ese cuadro lo que buscáis es algo que sea diferente de lo que podemos ver en Madrid, que sea muy escocés, digamos. Lo curioso es que hoy en día, cuando nos fijamos en las opiniones del pasado, y lo hacemos con esta conciencia de prejuicio nacionalista, digamos, de un punto de vista muy marcado, que podía haber sido cualquier otro, pero hubiese estado igual de marcado, pues nos parece hasta a veces casi ridículo la exageración o la distorsión de la realidad que se ve en estos puntos de vista. Es bueno hacer algo de un ejercicio de modestia y darse cuenta de que no se hubiese pasado lo mismo a todos. Era sentido común, era como se entendían las cosas. Las entendían así los liberales, los conservadores, los mayores, los jóvenes, las veía así la gran mayoría de la gente, con excepciones, pero la gran mayoría de la gente. Lo que os voy a leer ahora mismo son cuatro textos de historiadores importantes, eminentes, que hablan de la pintura española con puntos de vista que para la época eran muy comunes, muy comunes, y que han tenido muchísima influencia a lo largo de todo el siglo XIX y de gran parte del siglo XX, que en la profesión se conoce la distorsión que han causado, pero que yo creo que no ha acabado de permear entre los aficionados del arte, y que seguimos pensando, por ejemplo, que Rembrandt es un pintor muy holandés o que Zurbarán es un pintor muy español, sin pensar más allá en qué queremos decir cuando decimos eso. Cuento todo esto porque la exposición lo que hace un poco es plantearse, cuestionar ese mito, no lo hace de forma priorística, yo no intenté acercarme a estos cuadros con eso en mente, simplemente cuando uno empieza a estudiar un grupo de cuadros, emana de ellos lo que la imaginación de un historiador del arte emana de los cuadros, y viendo estos cuadros, pues era inevitable para mí pensar en estas cuestiones y decidir qué era lo fundamental que se podía contar, más allá de que lo fundamental en última instancia es la calidad de los cuadros, y hablaremos un poquito de eso también. Os leo unos textos importantes, son todos ya del siglo XX, pero recordad que se hacen eco de una manera de interpretar que es del siglo XIX y que ha durado mucho, mucho tiempo en España, yo diría que hasta los años 70, hasta años en los que yo estaba en la escuela ya formándome. Carl Justi, por ejemplo, un historiador eminente, que es una de las personas que primero estudia Velázquez, en su libro Velázquez y su siglo, de 1888, dice lo siguiente. Velázquez levantó con su arte un monumento imperecedero a la España de aquellos días. Es el pintor que captó, como ningún otro, la esencia de lo español, creando a un tiempo las formas y el modo de expresión que se correspondían con el espíritu de aquel pueblo. Por eso fue aclamado en vida como el verdadero pintor nacional, lo que luego confirmó la posteridad con creciente énfasis, como Rembrandt en Holanda, como Durero en Alemania. Ocuparía en adelante y de forma indiscutible el lugar que solo alcanzan aquellos en los que una nación reconoce a su mejor y a su más íntimo yo. Poco después, Bartolomé Cosío, un libro sobre el greco, 1908. La adusta y agria castilla fue para él benigna, porque lo hizo libre, solitario en ella, olvida reglas y abandona maestros. Se acoge a sí propio, íntima con el espíritu y la naturaleza regionales. Derrámase en ellos liberalmente, a la vez que se deja penetrar por los mismos. Se apodera al fin del genio de la tierra y del alma española. Traduce fielmente de ellas lo que vibra al unísono con su singular temperamento. 1911, una monografía temprana, quizá la primera que se escribe sobre Zurbarán. ¿Dónde se hallan los datos fundamentales para explicar la personalidad del pintor? En su tierra, en Extremadura. Como el sabor de frutas de la misma clase se diferencia por un algo que le da siempre el suelo que las hizo, el hombre también es del suelo. Entonces, compréndase que es en Extremadura donde Zurbarán nació y se crió, donde hay que buscar los antecedentes de su temperamento. Más o menos en la misma fecha, hacia 1900, en un artículo que escribe Centenacci Cabañas que ingresaría en la Academia de Bellas Artes pocos años después. Y digo esto porque estamos hablando de historiadores que definen el canon para nada de figuras marginales, sino de figuras principales que van a dictar cómo otros historiadores y aficionados entienden el arte a partir de ese momento. Pues en un artículo dice que La Fuente de la Gracia del Prado, un cuadro del que se hizo una exposición hace unos años, que se consideraba entonces una copia española de un original flamenco perdido, pero que hoy sabemos que es una obra pintada en Bélgica por un copista de Van Eyck, sabemos que se hizo en Bélgica porque hemos analizado la madera y los materiales, este escritor dice lo siguiente, dice que esta copia refleja el acento étnico del artista español que lo copió. O sea, él cree que en la copia se ve la etnia, la raza, la tierra en última instancia de quien ha pintado el cuadro, que cree que es español cuando ahora sabemos que en realidad era flamenco. 1911, un artículo en el Imparcial de Ortega y Gasset dice lo siguiente sobre Velázquez. Obligado a pintar reyes y papas y héroes, no pudo vencer la voluntad artística que la raza puso en sus venas. Y va y pinta el aire, el hermano aire, que anda por donde quiera sin que nadie se fije en él, última y suprema insignificancia. Velázquez, dice, es un ejemplo de la antipatía hacia todo lo trascendente que define al hombre español. Cosío y muchos otros están hablando en ese mismo momento de lo trascendente que es la españolidad de la pintura del greco, por ejemplo. Bueno, uno puede leer estos textos sin terminar nunca realmente y darse cuenta de hasta qué punto hay una mirada a priori, hasta qué punto se va buscando una cosa cuando se ve en cuadros. Y esa cosa es españolidad en el caso español, lo mismo en el caso holandés, lo mismo en cualquier otro caso que estemos contemplando. Insisto en que es importante no ser arrogante con estas cuestiones y darse cuenta que nos pasaría lo mismo, es inevitable. Estaremos cometiendo errores igual de groseros que parecerán muy obvios dentro de 200 años seguramente. Pero estamos en lo que estamos. La exposición termina con estos dos cuadros. En cierto momento pensé empezar con ellos porque son los que empiezan un poco mi relación con este asunto, con este proyecto. Dos cuadros muy parecidos de tamaño, pintados en fecha muy próxima, muy parecidos en que son dos pintores que se han enfrentado a algo que les ha parecido susceptible de ser pintado. Les ha parecido que es interesante aproximarse a esto con actitud estética, digamos, y convertirlo en arte, en pintura. Cuando son dos edificaciones casuales, gastadas por el tiempo, dos espacios habitados por figuras que están ocupadas en quehaceres cotidianos, no pasa aparentemente nada especialmente importante. Los dos han querido enfatizar la geometría de las edificaciones y lo han hecho no solo porque eran así. Uno, si lo miráis muy de cerca, veréis cómo van enfatizando las rayas o las líneas horizontales y verticales. Los dos han decidido añadir o quizá atemperar esta geometría con una discreta asimetría, desplazando hasta cierto punto el centro de la composición o lo que parecería el centro obvio de la composición. Nos puede parecer que esta coincidencia es casual, pero la podemos encontrar en bastantes más cuadros de Velázquez y de Vermeer, por ejemplo, en Las meninas y el arte de la pintura, por ejemplo, en dos cuadros de dos mujeres cosiendo. Velázquez y Vermeer no pudieron conocerse, no pudieron conocer su obra. Esto no es consecuencia de influencia directa, sino que es consecuencia, y este es el tema central de la exposición, insisto, aparte del que realmente es el importante, que es sencillamente acercarnos a arte de categoría suprema, esta idea de que se pinta de forma parecida en Europa en este momento porque son personas que comparten un espacio común. Podríamos decir incluso que comparten una nación, pero esa nación es Europa, es el mundo del arte, la cultura artística europea, no la de España por un lado y la de Holanda por otro. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos. ¿Por qué comparar España y Holanda y no Francia e Italia o Alemania e Inglaterra o cualquier otro lugar? Bueno, en parte, una razón es que no en todos los sitios de Europa se pintan, no todos los centros pictóricos europeos son igual de importantes, pero varios sí lo son. En el caso español y holandés tienen una ventaja en el momento de, digamos, de llamar la atención sobre este prejuicio que insiste excesivamente sobre el nacionalismo. Y esa ventaja es el hecho de que esta pintura que vamos a ver se realiza en un contexto de guerra. La República de los Países Bajos, el actual Reino de los Países Bajos, lo que llamamos, mal llamado Holanda, es un país que se independiza a partir de una revuelta que se inicia en 1568, se inicia en la Guerra de los 80 años, esa guerra termina con la firma de la paz de Munster en 1648. Esa guerra es el, como digo, el escenario ante el cual se realizan los cuadros que vamos a tratar. Yo no he querido entrar demasiado en el tema de arte como propaganda y arte y guerra, aunque sí quiero recordaros que en ese contexto y con esa intención propagandística surgen cuadros tan importantes como la rendición de Breda o la ronda de noche de Rembrandt, un Velázquez y un Rembrandt muy importantes. Se podría hacer una exposición muy interesante sobre arte y guerra en España y Holanda en la Guerra de los 80 años, pero no estamos en eso. Sin embargo, sí que es interesante constatar que la rebelión de Holanda contra la monarquía española es una rebelión que da lugar a un nuevo tipo de sociedad o a la semilla de un nuevo tipo de sociedad. Es una sociedad más burguesa, de valores más democráticos. Desde el punto de vista económico, se parece más a la economía financiera en la que aún vivimos que a la monarquía de los Habsburgo, que es una sociedad más aristocrática, definida más por cuestiones de honor que por cuestiones, digamos, de interés económico. Esa diferencia que es real y que es importante, desde muy temprano, en voz de muchos comentaristas, se expresó en su pintura y eso es lo que me interesaba a mí aquí constatar. Ese contexto de guerra resultó en un nuevo país y para los historiadores ese país era tan novedoso que esa novedad se tenía que encontrar también expresada en su pintura. Y eso es lo que afirmamos en esta exposición, que no es así o no es así hasta el punto que se nos ha dicho. Y es importante también este matiz. Por supuesto que hay diferencias y similitudes entre España y Holanda, entre el arte español y el holandés y entre todas las cosas. Pero se ha enfatizado tanto, tanto la diferencia que es inevitable para un historiador que se acerca a este tema ahora mismo insistir en lo contrario, en lo que nos acerca y no solo en lo que nos aleja, que es lo que se ha hecho tradicionalmente. En la exposición sí vais a ver algunas pocas obras de estas obras de propaganda, un grabado de la batalla del asedio de Breda que graba Jacques Caló, en el que se basa la rendición de Breda de Velázquez. Y a la derecha una reunión de los parlamentarios de la Nueva República de las Provincias Unidas de los Países Bajos, dos años después de la firma de la paz de Músteres, de 1650 al cuadro. Están sentados, tratando de temas que ya no tienen que ver con la guerra, pero están sentados bajo todas las banderas o estandartes que han ido tomando en los campos de batalla de los barcos y de los ejércitos españoles durante un tiempo. Hay una gran noción de nueva nación y un gran orgullo del David que se ha enfrentado al gran imperio geopolítico de la época y que ha triunfado. Este nacionalismo, yo creo que sigue claramente más presente en Holanda que en España, en tanto en cuanto se refiere al asunto del que estamos tratando hoy. Para los holandeses sigue siendo un mito fundacional que se estudia una y otra vez esa victoria frente a la monarquía española que dio lugar a la nueva nación y eso se expresa mucho en su historia del arte. En España, la guerra de la monarquía española con Holanda es una nota a pie de página, quizá que no es especialmente bien conocida. Un par de textos más que quiero leer o si no leeré más. ¿En qué se fundamenta esta unidad cultural de la pintura europea? Pues se fundamenta fundamentalmente en la influencia de lo italiano. Pensar en el arte de la pintura como una especie de industria de lujo. Se produce en algunos lugares, como ocurre con todos los productos de lujo. Esos lugares son fundamentalmente, en los siglos que preceden a lo que tratamos aquí, antes del XVII, en los siglos XV y XVI, fundamentalmente Flandes, lo que ahora llamamos Bélgica, y sobre todo Italia. Cualquier pintor de ese momento tiene un prejuicio en favor de todo lo que tenga que ver con la antigüedad. Esto define la cultura europea. Y para ello, un pintor holandés y un español, y uno belga y uno alemán, y uno francés y uno escocés, leen a Plinio el Viejo, y leen a Vitruvio, para aprender de arquitectura romana. Y todos tienen también un prejuicio en favor del renacimiento italiano. Quieren conocerlo, viajan a Italia, porque ahí es donde está renaciendo ese arte de la antigüedad. Y leen a Alberti, para conocer lo que está pasando ahí. Y leen a Vasari, y leen a Leonardo. Todos leen lo mismo, en ediciones que se están traduciendo en toda Europa. Todos se forman igual, además, copiando las mismas esculturas, o vaciados copias de las mismas esculturas, que están en los talleres de su maestro, igual en Francia que en Praga. Todos están utilizando los mismos grabados, también, para aprender a dibujar orejas, o narices, o posiciones de los cuerpos humanos, anatomía. Hay una cultura muy claramente compartida. Pensar en la cultura artística europea como una red por la que fluye información. Esa información la dispersan los libros, pero también pintores como el Greco, que viaja de Creta a Venecia, de Venecia a Roma, de Roma a Madrid, de Madrid al Escorial, en el Escorial, perdón, de Madrid al Escorial a Toledo. En Toledo litiga constantemente. Se encuentra con una cultura profesional que no respeta lo suficiente su manera de entender lo que él está haciendo, y litiga constantemente. Ese litigar es una manera de hacer que la cultura artística y profesional toledana se acerque a la veneciana. Velázquez va dos veces a Italia, Rubens va de Flandes a Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Son correas de transmisión. Recordar también que la gente en este momento escribe mucho, escribe muchas cartas. Seguramente dedican varias horas al día a escribir cartas. Y se forman redes de corresponsales que se transmiten información sobre asuntos en los que tienen intereses comunes, y así se va creando una cultura que es muy claramente, en lo pictórico, paneuropea. Insisto mucho en esta idea. Si un pintor es compatriota de otro en el terreno de su actividad profesional, en la pintura su patria es claramente Europa y no España, Holanda, u otro lugar de ese tipo. Ningún pintor en este momento empieza a pintar un cuadro con la intención de ser muy español o muy holandés o cualquier cosa de ese tipo. Eso cambia más adelante, cambia en el XIX, en la época del nacionalismo, pero no es así en la época que estamos mirando. La exposición veréis que se inicia con una sección dedicada a retratos. Bueno, la similitud es una cuestión de apariencia y eso es lo que nos da el arte en última instancia. El arte es expresión de muchas cosas y si lo producen sociedades que se están empezando a hacer muy diferentes como la española y la holandesa puede ser expresión de esa diferencia. Pero en última instancia lo que vemos es lo sustancial del arte. El arte nos da información visual, nos presenta una imagen y si esa imagen es muy parecida en un lugar y en el otro pues podemos decir que ahí hay un sustrato, un lenguaje común y que esa similitud hay que tenerla en cuenta también. Bueno, lo mismo pasa con el arte que con la vestimenta. Esta gente viste de manera muy parecida. Visten así en momentos, digamos, que oficiales cuando se presentan en público. Eso es lo que es un retrato, es un momento en el que uno se plantea cómo presentarse. Visten de negro fundamentalmente, no siempre, pero de negro fundamentalmente, con ropas caras o menos caras, algodón, lana o seda si uno tiene dinero, con tintes más o menos caros, palo de campeche ya a final del 16 si uno tiene dinero para que el negro se mantenga y no se vaya volviendo marrón o perdiendo intensidad, pero visten más o menos de la misma manera, con cuellos que el diccionario de Covarrubias 1611 dice que se llaman de lechuguilla porque parecen lechugas, como estáis viendo en estas dos imágenes. A la izquierda veis un médico español, toledano, pintado por el greco, 1580 y pico. A la derecha veis un grupo de 19 o 29, no recuerdo ahora, médicos holandeses, pintados en 1603 por el hijo de Peter Aertsen, un pintor importante, holandés y flamenco del 16. Este se llama Aert Peterson, que es uno de sus dos hijos. Así vestían, vestían también con colores de vez en cuando, pero básicamente os enseño otro cuadro de Aert Peterson para que veas que básicamente es así como se vestía esta gente. Valdasar de Castiglión en 1528, bastante antes que estos cuadros, dice que es propio de la nación española vestir con la dignidad del color negro. Se identifica con España ya en ese momento, en algunos textos. Es difícil creer mucho la literatura cuando habla de cómo se viste la gente, pensar en libros que puedan hablar de moda hoy en día y cómo nos vestimos en realidad cuando salimos a la calle, pero bueno, es lo que tenemos, eso y los cuadros. Esa idea de que la moda de vestirse de negro es española tiene algo de verdad, pero no es estrictamente cierto. Parece que la moda, el gusto por el negro surge con suficiente fuerza como para ser imitado en otros lugares, en la Casa Ducal de Borgoña, que son quienes gobiernan lo que hoy en día llamamos Bélgica, Felipe el Bueno a la izquierda y un conde de Nassau, un holandés que trabaja en su corte a la derecha, visten de negro y lo que hacen al hacerlo es adoptar para otro tipo de actividades lo que hasta ese momento eran vestimentas que se utilizaban para el luto y con ello lo que traen es conceptos asociados con el luto como la seriedad y la sobriedad traerlos a otras áreas de la vida. Ponen de moda este asunto y entre quienes lo siguen están duques de Borgoña como Carlos I de España, V de Alemania y Felipe II también que también es heredero de la Casa Ducal de Borgoña y duque de Borgoña en sí mismo. Carlos V cuando viene a España dice, dicta una norma en la que dice que se deben seguir en algunas cuestiones como la manera de servir y de portarse en la mesa, la etiqueta de la Casa de Borgoña por considerarla especialmente sofisticada y fina y elegante y se ponen así de moda cuestiones diferentes. Esta idea viene de Borgoña seguramente, llega a España y es el poder de Felipe II y de Carlos V el que hacen que se pongan de moda en toda Europa y en ese sentido sí que es una moda que emana hasta cierto punto de España. Es muy interesante que si una persona se pone a leer cuestiones de moda y especialmente a ver terminología con la que se definen distintas partes de la ropa que llevan las personas se ve rápidamente que es muy cosmopolita. En España por ejemplo se llaman las capas se dice que son de Hungría o de Alemania en Inglaterra se dice que el cuero es de España o se habla de puntas españolas en los cuellos en España se dice que cierto tipo de cuellos o de tela son balonas que vienen de Balonia en Bélgica es interminable es interminable esta cuestión se está tejiendo un léxico a partir de palabras que vienen de muchos lugares que son expresión de una moda que también se está tejiendo a partir de influencias muy diversas que vienen de todos los lugares. Catalina de Aragón se va de España a Inglaterra y en Inglaterra se habla de que viste a la española ella y su corte y sin embargo ella ha traído muchas ideas de Italia también etcétera la sensación de una red que se va conformando sin tener en cuenta fronteras en base al cosmopolitismo de la élite europea de aquel momento. A la izquierda Pacheco con un cuello que los entendidos en la materia llaman de lechuguilla a la desordenada. En medio un joyero holandés que tiene en su mano izquierda una piedra de toque que es la piedra sobre la cual rayan el oro y la plata para comprobar su nobleza si son auténticos o no en la mano derecha tiene un anillo a la izquierda un comerciante de telas y de seda de Ámsterdam a quien pinta Karel Fabritius en fechas bueno que oscilan entre el año 20 y el año 50 una cuestión interesante cuando Pacheco pinta el cuadro de la izquierda perdón cuando Velázquez pinta a Pacheco en el cuadro de la izquierda Pacheco es su suegro pintor mediocre escritor muy importante esa manera de vestir no es extraña empieza a pasarse de moda pero aún no es extraña muy poco después ya en los años 20 empieza a tener más pujanza una moda más a la francesa empieza a entrar más color en la vestimenta europea se viste con color la gente también en la frase de Castiglione del cortesano que he leído antes si se continúa esa frase se dice que en las fiestas y otras ocasiones se debe de utilizar el color estamos hablando estamos hablando de una forma de presentarse en los momentos más formales esta manera de vestir de Pacheco en este caso está empezando a cambiar en ese momento por la influencia de la moda francesa como decía pensar en cuadros de Van Dyck por ejemplo en la corte inglesa a partir de 1630 se parecen cada vez menos a esto donde se mantiene esta moda es curiosamente en Holanda y en España y en pocos lugares más algo también en toda la zona de influencia de la monarquía española en Flandes también pero fundamentalmente la monarquía española y Holanda cuando en otros lugares se empiezan a ver muchos más colores este cuadro es un cuadro ya tardío para ir vestido así los síndicos que están en la exposición 1661 es un cuadro en el que vemos a gente vestida con unos colores que no se usarían en otras partes de Europa no estamos aquí tanto en entender por qué es así sino en constatar esta afinidad la razón de todas maneras bueno pues tiene cierto interés pensarlo posiblemente tenga que ver con el apego a una moda que tanto en España como en Holanda se entiende como local porque los duques de Borgoña quienes lo han puesto de moda gobiernan tanto en España como en Holanda no gobiernan Holanda para España sino que son parte de un territorio común bueno es otra cuestión en la que habría que entrar en otra ocasión insisto no solo tienen en común estos cuadros la vestimenta sino cuestiones digamos que pictóricas por ejemplo todos estos pintores se enfrentan a una cuestión similar que es la de pintar negro con blanco y negros de mucha riqueza Van Gogh por ejemplo dice que admira mucho a pintores como Velázquez y Hals porque utilizaron muchos negros y dice que ha visto hasta 28 negros en un cuadro de Franz Hals bueno es una cuestión que al pintor le interesa que emana de una realidad que ya en sí también es común al margen de que la cultura pictórica también lo sea también las poses esto es una cuestión muy codificada aquí vemos a una mujer pintada por Velázquez a la izquierda con las manos dispuestas de cierta manera posada en un perfil de tres cuartos inspirada por un cuadro bastante anterior de hacia 1560-70 de Antonio Moro un pintor de Utrecht pero que pinta para la monarquía española de Juana de Castilla Juana Infanta de España hermana de Felipe II que veis que tiene las manos dispuestas de forma parecida y que está posando también en un perfil de tres cuartos y lo mismo aunque en dirección contraria pasa en un cuadro pintado por Franz Hals de una mujer empresaria cervecera de la ciudad de Harlem estos códigos son códigos que se han impuesto en Europa desde los pintores flamencos y sobre todo los venecianos en el siglo XVI y a esta gente se la pinta de la misma manera en todos los lugares en el siglo XVII insisto en esta idea de comunidad en el momento de plantearse cómo debe de pintarse un retrato perdón los dos textos que os dije que os iba a leer de lo italiano que os hablan de una noción que quizá nos cuesta comprender pero para los contemporáneos era muy evidente que el arte de la pintura era fundamentalmente italiana también flamenca fundamentalmente italiana y os voy a leer dos ejemplos que lo demuestran bien a las claras uno es un comentario de Felipe de Guevara un cortesano español que trabaja en Bruselas para la corte de los duques de Borgoña corte española en ese momento 1560 dice lo siguiente después de haber estado tantos siglos dormida en la pintura en Italia él está hablando de la antigüedad clásica la despertaron Rafael de Urbino y Miguel Ángel y también Van der Beiden Van Eyck y Patinir en nuestra España donde nunca en los tiempos pasados debió de estar de asiento vuestra majestad Felipe II entre las buenas artes que resucita la favorece tanto habiendo traído o juntado de diversas naciones una mesa de buenos ingenios y habilidades Pacheco 1648 se publica un libro 1649 la muerte unos años antes Pacheco la persona que veíamos antes en la pantalla dice lo siguiente la manera de pintar de los italianos es la principal que ha de defender nuestra opinión y su acertado juicio el que ha de sujetar el nuestro la pintura es una industria de lujo que emana fundamentalmente de Italia y lo que hacen los pintores en otros lugares es acercarse lo más que pueden a esa manera de hacer y eso es una de las razones fundamentales por la que un sustrato común define lo que se hace en otros muchos lugares los síndicos 1661 un grupo de gente en un momento en el que ya no se viste así en otros lugares es muy bonito también dedicarse a buscar detalles diferentes los libros de costumbres de cómo se debe vestir y comportar una persona hablan de que el español sólo usa el sombrero en el exterior y se habla de que saludar tocándose el sombrero en el exterior es saludar a la española en los retratos en España veréis que sólo hay bonetes en interiores como los que lleva Felipe II por ejemplo en Holanda se ve que en el interior también han importado esta idea de llevar los sombreros aunque sea algo diferente una cuestión un tanto no sé que me inquieta digamos en la exposición es la de tener un guión tan encorsetado digamos o un mensaje tan claro tan específico cuando estamos enfrentándonos a cuadros maravillosos en esta exposición ahora mismo hay seis cuadros de Rembrandt tres de los cuales al menos es una cuestión de gustos son realmente de los mejores que pintó eso es mucho decir Miguel Ángel Rembrandt es Miguel Ángel es Leonardo hay muy pocos pintores en la historia de la pintura europea de esa categoría y ahora aquí hay tres de los mejores cuadros que pintó esta mañana paseando por la sala tenía yo la impresión de que esto más que una exposición parece un museo hay unos cuadros de Velázquez fabulosos que son nuestros de Rivera fabulosos hay grandes cuadros de Hals etcétera intentar hacer ese casar esos dos conceptos en vuestras mentes cuando vayáis a la exposición la exposición va hablando cada vez más de arte y cada vez menos de contenido a medida que va avanzando y es lo mismo que haremos en esta conferencia la segunda sección de la exposición habla de realismo realismo como un idioma artístico que de nuevo es pan europeo y que es especialmente característico de España y Holanda por lo siguiente el realismo es un mal término es demasiado equívoco la pintura no es real por definición la pintura es una transformación de la realidad que tiene interés precisamente por haberse transformado en arte no hay un término mejor lo ha intentado encontrar muchísima gente a lo largo de los siglos yo lo he intentado también se llama ficciones realistas esta sección el realismo en cuanto al lenguaje pictórico es una retórica es una estrategia para hacernos creer que lo que vemos es muy real es muy próximo es muy de aquí pero no es real en última instancia es arte ese lenguaje esa manera de pintar surge en toda Europa en los últimos años del siglo XVI y va de la mano de otros avances que tienen que ver con cuestiones más filosóficas como un principio de un anti idealismo y de un valorar el entorno que nos rodea la realidad de las cosas es una cuestión que ha seguido avanzando a lo largo de los siglos hasta hace poco tiempo pensar en la pintura de Caravaggio por ejemplo su cesta de frutas un cuadro de 1595-97 no sabemos exactamente cuándo lo pintó norte de Italia finales del siglo XVI lo mismo sucede en otros lugares de Europa en ese momento más o menos 1600 hasta más o menos 1620-25 se pone de moda en toda Europa este idioma realismo en gran parte por la gran influencia que tiene Caravaggio que se convierte en una especie de anticristo para los teóricos de la pintura de aquel momento porque la pintura por definición ha sido idealista hasta entonces la pintura ha servido para llevarnos a un lugar mejor para enseñarnos algo que está más allá de nuestras manos el mundo de las ideas un mundo que es ideal y la pintura solo sirve para eso si no sirve para eso no sirve para nada sería como tener zapatos que no sirven para caminar es un cambio radical es un momento de gran crisis artística y tiene un éxito enorme muy rápido está claro que responde a necesidad de novedad y se sigue muy pronto en muchos lugares a través de la obra de gente como Rivera que va de Jatiba a Roma de Roma a Nápoles y desde Nápoles se envían sus cuadros a España y así los conocen Velázquez y Zurbarán y compañía o de Ter Bruggen que va de Utrecht a Roma de Roma lleva sus cuadros a Utrecht y en Utrecht los conocen gente como Fabritius o Bermero antes que ellos Rembrandt se convierte en un lenguaje paneuropeo muy pronto muy claramente y sin embargo en torno a 1625 deja de estar de moda en todos los lugares menos en España y en Holanda una vez más curiosamente pensar en Rubens en Flandes que tiene una influencia enorme luminosidad un idealismo muy peculiar muy exaltado muy heroico que tiene un éxito enorme nada tiene tanto éxito en Europa menos Bernini que el estilo de Rubens pero pensar también en Poussard o en Guido Reni o en muchos artistas en muchos lugares de Europa y sin embargo en España y en Holanda a final de los años 20 se pinta de esta manera este es un cuadro de relativa juventud de Velázquez 1628 seguramente tiene 29 años es un cuadro en un estilo que ya no se está utilizando en otros lugares pero en Holanda y en España sí y de nuevo no estamos tanto aquí en explicar por qué eso es así esto es el estilo idealista anterior que quería enseñaros para que veáis lo radical que es esta novedad se vuelve a esta manera luminosa de pintar esto es Rafael la escuela de Atenas estos son un cuadro de Rivera y uno de Ter Bruggen que son agentes de cambio correas de transmisión de estas ideas y se sigue pintando así como os digo en época de Velázquez 1635-38 en el menipo de la izquierda y de Rembrandt en años 50 ya en este maravilloso San Pablo autorretrato como San Pablo dioses héroes personajes de la Biblia que se representan como si fuesen de aquí y de ahora por qué se sigue pintando de esta manera en España y Holanda insisto en que no estamos tanto en eso en este proyecto es difícil de saber yo creo que tiene algo que ver con distancia de Italia igual que Italia influye mucho la distancia de Italia hace que quien está más lejos en cierto modo puede ser más libre está menos atado por esa moda no menos encorsetado por ella también puede ser por el prestigio de Velázquez y Rembrandt que hacen que se convierten en pintores muy imitados por generaciones posteriores bueno sea la razón que sea el hecho llamativo es que Menipo y San Pablo pintados por Velázquez y por Rembrandt en un momento en que los europeos ya no pintan así se parecen mucho realmente ¿no? son dos maneras muy personales en ambos casos pero claramente que tienen un idioma común de pintar cuestiones que antes se hubiesen pintado como el Rafael que hemos visto y recordar insisto en que esta forma de pintar era absolutamente común unos 20 años antes en toda Europa y hay un sustrato común que se seguía en otros lugares también ¿qué mejor que ver este cuadro ¿no? de nuevo con estos otros ojos yéndonos quizá de lo histórico político a sencillamente esa otra forma de conocimiento más profundo que es el arte que es menos específico que nos habla de transformación que nos lleva a un lugar difícil de definir ¿no? me fascina la idea de por qué el arte es una cuestión tan mágica ¿no? a cuento de que una serie de colores puestos solapados unos sobre otros sobre una tela son tan asombrosamente mágicos y afectan tanto nuestras vidas y yo creo que tiene que ver con esta cuestión de transformación y que en ese momento de transformación sentimos una especie de epifanía y nos situamos en condición de aprendizaje y al aprender gozamos ¿no? y ese situarnos constantemente en parece una cara parece una pintura parece pintura parece volumen ilusión representación en ese constante ir y venir en esa frontera estamos gozando de aprender que es una de las cuestiones que nos define como seres humanos como dijo Aristóteles y como se ha escrito mucho desde entonces el ser humano como arma evolutiva tiene su capacidad de aprender nos distingue de los demás y como eso nos distingue y nos es útil pues lo hacemos con gozo con placer precisamente para que lo hagamos y es verdad que aprender es una de las pocas cosas a lo largo de toda la vida que no se termina nunca por eso estáis aquí entre otras cosas hoy supongo siguiendo con esta sección del realismo la pintura holandesa y la española tienen diferencias evidentemente insisto en que no estoy para nada negando eso lo que estoy diciendo es que se ha insistido tanto en ellas que es muy importante hacer algo de ejercicio contrario podríamos situarnos en una situación contraria que fuese estar aquí después de 200 años de que nos dijesen que estos cuadros eran absolutamente idénticos y haciendo ahora el ejercicio de llamar la atención sobre lo que tienen de diferente pero el caso que nos ocupa es exactamente el contrario a la derecha veis un cuadro muy español en el sentido de que es grande está hecho para capilla o para iglesia para institución religiosa es un tema religioso católico la virgen con el niño Jesús San José en la parte de arriba a la derecha pero situado en un entorno muy doméstico la virgen es cualquier madre joven y aunque está rodeada de ángeles los colores el entorno parecen de una casa cualquiera eso precisamente es lo que pretende el realismo pictórico acercar eso a nosotros los otros dos cuadros que veis ahí hay uno más de este tipo en la exposición son cuadros de este género tan holandés tan del siglo XVII que conocemos sobre todo por Vermeer pero que hace otra gente también que es el interior doméstico en el que se pintan mujeres que ya no son diosas o la virgen María o santas son mujeres que están en su hogar haciendo lo que la sociedad considera que deben hacer que es ordenando la vida del hogar criando a los niños repartiendo virtud doméstica la mujer de arriba a la izquierda un cuadro de Nicolás Mas que es maravilloso me parece con un gato pintado con algo de torpeza el gato está a punto de desordenar ese universo doméstico que ordena el rezo de la mujer esa amenaza constante del mal que acecha al bien o del desorden que acecha al orden y abajo una mujer cualquiera que está cuidando un niño en la cuna que podría ser la virgen María cuidando al niño Jesús con un detalle que les gusta mucho a los pintores holandeses en este momento que es el de enfatizar el ilusionismo esa cortina que veis a la derecha en el cuadro veréis incluso el listón o el carril del que cuelga esa cortina es una idea muy holandesa que veremos más adelante que imita algo Murillo en esta sección veréis un cuadro maravilloso un cuadro de un geógrafo de Vermeer es inusual Vermeer pinta muchas más mujeres que hombres pero pinta algunos hombres también en esta pared lo que quiero plantear es una relación de causa y efecto pero con muchas décadas ya de distancia Rivera es quien como parte de este panrealismo que ocupa la pintura europea en las primeras décadas del siglo crea un tipo de imagen que es la del sabio de la antigüedad vestido como persona humilde como si fuese un mendigo es una imagen que emana de las biografías de los filósofos antiguos de Diógenes Laertius en las que él habla de que muchos filósofos antiguos valoraban tanto el saber que descuidaban lo material no era verdad con todos pero era verdad con muchos de ellos y él crea este género de sabio humilde a quien no le preocupa lo material y se pone muy de moda pues varias generaciones después esta idea de un sabio que se sitúa en un entorno doméstico que se parece a lo próximo que es como lo que vemos cualquier día en nuestra vida pues es una manera muy personal de interpretar la misma idea y contrastarlo de nuevo con cosas como la escuela de Atenas de Rafael en la que los sabios habitan pues un Parnaso el Olimpo lugares elevados y celestiales que no tienen nada que ver con el entorno que nos rodea el bodegón es un género que yo recuerdo muy claramente en la escuela en el colegio que nos decían que era muy español incluso tanto era así que tenía término propio se llamaba no naturaleza muerta o no still life como en otros lugares sino bodegón el bodegón es un género paneuropeo por definición el bodegón se inicia en el mismo momento en muchos lugares no sabemos exactamente donde se inició y es curioso que lo buscamos los historiadores siempre estamos buscando ese primer momento de tantas cosas no lo sabemos en este caso la cesta de frutas es muy temprana ya os he dicho 1595 1596 Blas de Prado nos dice Pacheco que en 1593 tenía unos cuadros de frutas y flores en España Clara Peters en Amberes en 1606-17 está pintando ya algunos bodegones lo mismo pasa en Alemania lo mismo pasa en el norte de Francia lo mismo pasa en Praga también en todos los lugares de Europa surge este nuevo género cuadros que muestran aparentemente nada no muestran un relato una historia sino objetos inanimados que nos hablan de la cultura de quien los tiene a menudo son como banquetes como lo que uno enseñaría en una boda o en una comunión uno hace alarde de lo que tiene en casa de su gusto de su dinero de su sofisticación y lo hace mostrando objetos lo mismo hacen estos cuadros o uno hace alarde de su ser cosmopolita coleccionando porcelana de China o conchas del océano Índico y los muestra en los cuadros igual que los muestra en casa y esto sucede en todos los lugares de Europa más o menos al mismo tiempo sin que sepamos donde se inicia antes un buen ejemplo de ello son estos dos floreros el de la izquierda es un cuadro de un pintor holandés Van der Ast se llama el de la derecha es de un pintor español que es Juan de Van der Hamen y León hijo de flamenco y nieto por parte de madre también de flamenco que vive en la latina en el barrio de los flamencos en Madrid que conoce la pintura flamenca de primera mano lo sabemos porque en patrimonio nacional hay un cuadro que copia de Schneiders un bodegón con frutas y con un pájaro que es una copia literal del Schneiders conocemos el original pero que él lo firma Van der Hamen claramente con intención deshonesta pienso yo lo interesante de eso es que él está trayendo conocimiento de los floreros que ha inventado Jan Bruegel el Viejo en Amberes y los está trayendo a España Jan Bruegel el Viejo además de pintar en Amberes ha sido pintor de los archiduques de Isabel Clarogenia la hija de Felipe II en Bruselas y ha trabajado para la curia la corte de los papas en Roma y ha trabajado para Federico Borromeo como pintor de corte en Milán y ha trabajado para varias de las familias de las élites napolitanas en un viaje a Nápoles familias napolitanas que están muy cerca de la administración española y es otro ejemplo de estos pintores que están trayendo y llevando información por distintos lugares El florero de la izquierda también es algo flamenco porque banderá a este suegro de un pintor Ambrosius Bosaert que es de origen flamenco que con la rebelión de los Países Bajos del Norte huye de Amberes se establece en Middelburg justo al otro lado del río recibe visitas de Jan Bruegel el Viejo y él mismo va a Amberes en varias ocasiones y está pintando flores inspiradas por esta novedad que ha surgido en este caso concreto en la pintura de flores en Amberes y hace que se conozca en Holanda, en Alemania y también en Praga es un ejemplo muy claro de estos artistas funcionando en red en esta misma sección de los bodegones vais a ver este cordero de Zurbarán que es una belleza de cuadro es muy tierno me gusta muchísimo este cuadro en un momento dado pensé en colgarlo junto al Gilguero de Fabritius que es un pintor que me encanta muy especial poco conocido en España hay un autorretrato que os enseñaré en unos minutos maravilloso en la exposición suyo se hizo algo conocido con una novela que se llamaba El Gilguero hace unos años que tenía este cuadro en la portada me hubiese parecido bonito este realismo tan enfático tan purista de colgar estos dos cuadros juntos pero en el caso de la derecha no estamos seguros que este cuadro no fuese para una caja o para algún tipo de mueble en el que hubiese una jaula de un pájaro en su interior o para algún tipo de mueble en cuyo interior estuviese esta pintura y que se mirase a través de un agujero y una lente que se situaba afuera Fabritius hace ese tipo de pinturas en otras ocasiones y algunos especialistas han pensado que este cuadro es ese tipo de pintura es muy pequeño y por lo tanto hubiese sido una comparación que no tendría mucho sentido porque es comparar dos cosas diferentes ¿no? y sin embargo esta comparación que aparentemente no tiene nada que ver también nos habla de una similitud una manera de entender el arte que es parecida aunque sea produciendo imágenes muy diferentes se ha dicho de este cuadro de Zurubran que es un tipo de pintura que anima a la oración y que anima que nos lleva a lo trascendente y lo mismo se ha dicho hablando de este cuadro holandés en concreto no pero de otros cuadros holandeses que la pintura holandesa es sobria y es austera y que busca lo trascendente que consigue mucho con muy poco es muy característico en mi opinión que muchas de estas frases se podrían utilizar tanto para un cuadro de un país como para un cuadro de otro si no supiésemos exactamente de qué se estaba hablando en cada caso y esto sigue ocurriendo hasta recientemente insisto que en este caso la idea es esta sensación de esta especie de trascendencia que tiene que ver con austeridad y esa austeridad tiene que ver con una cierta idea de virtud y que esa virtud es una virtud que nos hace pensar en lo trascendente y en última instancia es una virtud que entendemos como que tiene algo de religioso y que eso sucede cuando se ven los dos cuadros en la exposición veréis un anexo casi al final antes de volver a salir de él y ver la última sala en el que planteo casi porque no me podía resistir realmente tres casos en los cuales sí que hubo contacto directo entre artistas y mecenas españoles y holandeses recordar que el resto de la exposición es una exposición que habla de una comunidad de lenguaje que no es resultado de una influencia directa de pintores que viven en lugares diferentes que no se conocen y que no pueden haber influido unos sobre otros ahora sin embargo vamos a hablar durante unos minutos dos imágenes creo que tengo sobre un caso diferente en este caso la firma de la paz de Munster en 1648 la escena que veis a la derecha es una escena que lleva representantes de varios países europeos a esa ciudad alemana en el estado de Westfalia 1648 y a esa ciudad va también uno de los principales especialistas en interiores domésticos holandeses que es Gerard Terborg y Terborg se presenta como pintor buscando empleo digamos al conde de Peñaranda y se convierte en su pintor de corte durante unos meses las cortes están compitiendo por ver quién hace las fiestas más elegantes etcétera durante unos meses lo mismo que pasó más de 100 años antes en Trento por ejemplo cuando se firma el conci cuando se hace durante bastantes décadas el concilio de Trento sucede algo parecido Terborg aquí está pintando a los delegados holandeses haciendo el juramento con la mano levantada y a los delegados españoles jurando Peñaranda con la mano sobre la Biblia de hecho el momento de la firma que él escenifica no es exactamente así y lo está haciendo para Peñaranda a quien retrata en el pequeño cuadrito que veis en el centro de la pantalla a vuestra izquierda veis un autorretrato de Terborg un poquito posterior en el momento en el que Terborg se casó en el año 1654 después de estos cuadros un poeta dijo en una biografía que se publicó en ese momento que él había estado en España y que había pintado en la corte del rey Felipe IV no sabemos si eso es cierto hay dibujos de Felipe IV que representan a Felipe IV que se atribuyen a Terborg que no estoy seguro que sean de él pero sin embargo cuadros como este sí que son muy velazqueños tienen tanto de tono como de composición como el interés por crear sensación de espacios sin referencias concretas hay bastantes retratos de Terborg como este muy pequeños muy bonitos es un pintor muy elegante muy fino muy velazqueños es posible que estuviese en España no lo sabemos quería llamar la atención sobre este contacto también Murillo el pintor de las vírgenes de las sagradas familias lo es también de cuadros de género que se parecen mucho a la pintura holandesa y se parecen muy poco a la pintura española es muy raro ver cuadros en España como el que veis en la parte superior izquierda que es de Murillo y es muy habitual ver cuadros de ese tipo en Holanda como el que veis arriba a la derecha un muchacho en una ventana este gusto por el ilusionismo por hacernos creer que lo que vemos es un espacio real y como el que veis en la parte inferior derecha que es una imagen seductora satírica de una mujer que lleva vestido lleva una especie de toca de monja o de figura religiosa cuando está seduciéndonos con su instrumento musical la música en la pintura es a menudo alegoría o símbolo de seducción o de amor de armonía entre las partes y por lo tanto de un juntarse las cosas en la cabeza que veis a la izquierda es una cabeza de Murillo el mismo modelo que veis arriba a la izquierda bueno es una pintura insisto muy poco característica de Murillo si sale uno de este género muy rara de encontrar en España y muy habitual en Holanda Murillo sabemos que entra en contacto con comerciantes holandeses que tienen oficina en Sevilla y que la tienen para comerciar con las indias con América sabemos que algunos de esos comerciantes llevan cuadros suyos de Murillo a Ámsterdam y aparecen en inventarios ahí después y sabemos que pinta para algunos de ellos no solo holandeses también de otros lugares de Europa es de suponer que es a través de ellos que él conoce este tipo de pintura es la única manera de explicarlo es una cuestión que siempre se ha dicho entre los especialistas en el arte de Murillo no conocemos que cuadros exactos concretos pudieron influirle pero es la primera vez que tenemos la suerte de poder ver cuadros de Murillo junto con pintura holandesa y me parecía que era importante poder mostrarlo la última sala de la exposición acaba como os he venido diciendo llamando la atención más sobre cuestiones de lenguaje que en última instancia son las más importantes en el terreno del arte o así lo creo yo así lo cree mucha gente no toda hay un largo debate a lo largo de los siglos especialmente importante en siglo XIX y en la primera mitad del XX sobre si el arte debe tener un contenido político debe ayudar a mejorar la sociedad y el mundo o si no debe hacerlo y si al no hacerlo está siendo demasiado elevado e idealista y no teniendo en cuenta problemas reales es un debate que nunca tendrá solución y al final más que intentar convencer al contrario hay que intentar sencillamente pedirle al contrario que tolere la opinión de uno yo soy de la mitad que piensa que el arte es fundamentalmente cuestión de lenguaje ahí está su esencia su rasgo diferenciador en esa transformación está su valor y lo que nos transmite algo a nosotros y nos alimenta es la transformación no el contenido que se está transformando y eso es una cuestión muy de base para entender el arte en general pero nos interesa a nosotros especialmente porque la pintura española y la holandesa por esta atención que presta el lenguaje es especialmente importante en este camino tuvo muchísima influencia entre pintores del siglo XIX desde Courbet a Manet y Monet Van Gogh la menciona a menudo también tuvo mucha influencia en toda la primera mitad del siglo XX quizá hasta los años 50 hasta la pintura del expresionismo abstracto esta idea de que lo que importa al pintar es cómo se está pintando y así se nos cuenta algo que es muy difícil de definir imposible seguramente pero que uno reconoce cómo ese es el lugar en el que está el valor de lo que estamos viendo insisto que en esa historia de dar valor al lenguaje la pintura española y la holandesa es especialmente importante y quizá lo sea precisamente por su antiidealismo por su realismo es una pintura que ha ido dejando atrás la importancia del contenido esto es exagerado decirlo pero creo que es cierto en última instancia y al ir dejando atrás el idealismo la importancia del contenido de lo que está transmitiendo ha ido fijándose cada vez más en cómo está transmitiendo las cosas en el lenguaje que utiliza para pintar no tanto en lo que pinta sino en cómo pinta ningún contemporáneo hubiese estado de acuerdo con esa frase y sin embargo creo que desde la distancia que nos da el tiempo es legítimo verlo así porque influyó mucho en el futuro de la historia del arte dos herramientas principales son las que las que se destacan en esta exposición que destacaron especialmente algunos pintores holandeses y españoles una es la textura en la pintura de Rivera maravilloso San Andrés del Prado en la pintura de Jan Liebens un pintor que los contemporáneos entienden como equivalente en calidad y valor a Rembrandt cuando es joven solo cuando es joven a partir del año 1629 cuando están ya madurando marchan de Leiden que es donde se han criado los dos juntos Liebens se acerca mucho a Van Dijk busca una carrera de éxito internacional se va a Inglaterra y se pierde pienso yo piensan en general los especialistas Liebens temprano es un pintor que los especialistas en él en pintura holandesa de esta época del 17 no pueden distinguir de Rembrandt y hay muchos debates como los hay entre Braque y Picasso en la época del primer cubismo este cuadro de Liebens está firmado lo sabemos seguro pero en muchos otros no seríamos capaces de distinguirles bueno Rivera Liebens Rembrandt son pintores que extreman mucho la textura que parecen no solo pintar sino hacer bajos relieves Rivera más descriptivo Rivera utiliza mucho relieve en zonas como la ceja o la nariz en determinados puntos de un cuadro maravilloso San Andrés insisto Rembrandt se va convirtiendo en un pintor más abstracto va separando más la textura su manera de pintar de lo que está describiendo con esa forma de pintar y la textura va cobrando vida propia y se va convirtiendo en algo que es hermoso o expresivo en sí mismo y se ve muy bien eso en los síndicos acercaros al cuadro lo que podáis cuando vayáis a la sala y fijaros en las páginas del libro sobre todo quizá la zona de esa alfombra oriental que está sobre esa mesa e insisto en ese misterio de por qué esta sensación de que el proceso de crear algo nos transmite sensación de hondura de profundidad la hondura de Rembrandt es sin igual yo creo quizá Miguel Ángeles el único otro pintor que la tiene en la historia de la pintura la otra herramienta destacable o más importante es la pincelada la atención a la pincelada o el protagonismo de la pincelada el no pintar como dice Gracián que se debe pintar que pintaban los antiguos como pintan los demás que es a lo suave y pulido así lo describe Gracián el no pintar de esa manera es una cosa que se inventa Tiziano Tiziano Tardío lo hace dice Vasari lo hace para no ser un segundo pintando de otra manera para no ser un segundo Rafael o Miguel Ángel o Leonardo le inventa otra manera de pintar que es no solapar las pinceladas no pintar suave y pulido sino hacer que las pinceladas queden vistas sobre el cuadro que vayan cobrando protagonismo y con ello que seamos conscientes de cómo se ha ido creando un cuadro lo curioso es que esa herencia veneciana donde más se siente en un principio al menos durante el siglo XVII claramente es en Holanda y en España Holanda la lleva Frans Hall sobre todo España la trae el greco Frans Hall no va a Venecia pero lee lee a Vasari lee a Van Mander lee varios escritores que explican cómo pinta Tiziano y que dicen que no se debe pintar así que es peligroso dicen que él lo hacía bien pero no recomiendan que lo hagan otros la teoría del arte va por detrás siempre en la historia de la pintura a España la trae greco greco ya os he dicho está en Venecia la prende en Venecia va a Roma a Vinales Corial va a Toledo de greco la prende Velázquez que además la prende también de los tizianos que hay en la colección real española maravilloso el greco este que es nuestro es un retrato espectacular y fijaros en la simetría del rostro la sensación de que cada pincelada responde a una lógica que es de la pincelada anterior no tanto de la cara de este señor y el aspecto que tendría en la vida real y que a pesar de seguir alejándose de la vida transmite una vitalidad enorme es un misterio del arte de la pintura Fabritius el autorretrato del que os he hablado varias veces es un cuadro muy poderoso también parece que este señor pinta con pincel y con espátula con una fe como si estuviese creando no solo una imagen de sí mismo en este caso sino a sí mismo de verdad está creando vida no solo pintura muy famosos todos los pintores que citan constantemente en el siglo XIX a Hals y a Velázquez una y otra vez Sargent le dice a un alumno suyo tienes que ir a estudiar a Madrid y ver a Velázquez tienes que ir a Holanda a estudiar a Hals cuando termines de estudiar a Hals vuelve a Madrid y estudia a Velázquez en una declaración que hace en una entrevista en prensa en una ocasión dice habrá que decir ya de una vez que los únicos verdaderos pintores que ha habido son Hals y Velázquez es un lugar común realmente a final del XIX la historia del arte no se da cuenta de esta comunidad tanto como la hacen los artistas es curioso este insistir en la diferencia no se ve entre los pintores que están buscando una cosa distinta están buscando oficio y están buscándolo sin prejuicio digamos de teoría histórica detrás una de las parejas más bonitas de la exposición también esto responde una de las cosas maravillosas de ser conservador y de hacer unas exposiciones que uno consigue traer y colgar de las paredes cuestiones en las que lleva mucho tiempo pensando cuando visita museos a mí siempre me pareció es una cosa un poco personal quizá pero el Marte de Velázquez siempre he tenido la sensación que no sujeta una tela roja sino que sujeta pintura que se está deshaciendo se parece que acaba de salir de un tubo la pintura no sale de un tubo en ese momento no está en una paleta y el Rembrandt que es uno de los cuadros más bonitos que existen yo creo lo mismo esta mujer parece levantar no solo ropa sino pintura se ven las pinceladas de lo que está levantando y ese habitar dos lugares que os decía antes este concepto que aíslan los psicólogos esta idea de ilusión paradójica que pensamos una cosa aunque estemos viendo la contraria y viceversa este ver ilusión de realidad y ejercicio de ejecución factura al mismo tiempo pocos cuadros lo consiguen de manera más milagrosa que este Las Meninas obviamente es uno de ellos un cuadro maravilloso también por la riqueza y la hondura de los colores que tiene el reflejo de esas telas en el agua que veréis en la parte de abajo esto es una cuestión de apreciación personal y sencillamente de lo maravilloso que tiene el arte en última instancia pero pensar también en volviendo a los inicios de esta charla y con esta imagen terminamos pensar en el mensaje concreto y volvamos a él por último para terminar la idea de que realmente es muy curioso que estos cuadros se parezcan tanto y de que es muy curioso cuando uno ve esta pintura recordar esas frases tan exageradas tan aparentemente ridículas que nos han hablado de diferencia en vez de comunidad yo creo que es muy importante especialmente quizás hoy en día que vivimos una gran cacofonía en la que todos hablamos de todo y yo quiero hablar de todo también de mis opiniones sobre música sobre política sobre cualquier cosa y las hablo con mis amigos en las cenas todos a la vez evidentemente no nos escuchamos ninguno es muy importante yo creo hablar sobre lo que uno puede hablar sobre lo que uno tiene autoridad y es un poco con esa autoridad de historiador con la que creo que tiene sentido llamar la atención sobre una cuestión concreta y recordaros que yo no llegué a este proyecto pensando voy a buscar Europa en este grupo de cuadros para nada eso no es intención ni siquiera es planteamiento uno cuando empieza una exposición o un libro cuando empieza a pensar como historiador ve cuadros sencillamente y en cada caso los cuadros hablan de una cosa y las implicaciones políticas o históricas que tenga esa cuestión no son realmente cosa mía lo que sí que es cosa mía es constatar una evidencia es lo que he intentado hacer y es la evidencia de que muchos de los cuadros hechos en estos dos lugares por pintores que no se conocieron se parecen mucho y lo son porque eran compatriotas eran habitantes de esta misma nación que en lo cultural en lo pictórico muy claramente era Europa los europeos hablan idiomas diferentes en la lengua somos diferentes evidentemente en el mundo de la pintura al menos en esta época que hemos estudiado hoy no lo éramos en ese momento gracias